Porque les comento que hay muchísimo más para ver aquí en la Expo Mariano Roque Alonso. Impresionante la cantidad de gente que ya se está acercando, por supuesto, para sacarse las fotos y también para poder ver todo lo que hay adentro. Y esto es solamente afuera, imagínense todo lo que hay adentro. Aquí justamente, cuñata, ahí nos va abriendo camino adentro para poder ver todos los detalles de este genial stand del Ejército Paraguayo. Y aquí podemos ver un sector más administrativo, también está Ambarete, que es el amigo de Cuñata. Y justamente acá le vemos a Ambarete, que pueden sacarse también fotos con él, por supuesto. Y vamos a acercarnos a las distintas áreas. En este lugar, por ejemplo, podemos ver que es el área naval, justamente. Aquí hay un niño jugando también, por supuesto, esto está disponible para que los chicos y grandes puedan aprender más acerca de cómo funciona la Armada Nacional en todas sus áreas, tanto infantería como aviación, por supuesto, también aquí vemos la parte naval. Y de este lado hay un simulador que parece aeronáutico. ¿Es un simulador aeronáutico oficial? Sí, no, no. ¿Cómo funciona esto? Pónese, pónese. Vamos a tratar de probar esto y cualquier persona que se acerca puede utilizar esto. Sí. Ahí va a acercarse también la persona encargada del área de aviación para poder mostrarnos cómo funciona este elemento. Pero esto, señor o señor, usted si se acerca aquí a la Expo Mariano Roque Alonso va a poder vivir toda esta experiencia. Les comento, 25.000 guaraníes la entrada. Y además, esto les sirve, su entrada de hoy también les sirve para acceder a todos los shows del ruedo central que se realizan el día de hoy. Así que también, por supuesto, pueden acercarse. Aquí Barlo, ya el experto, por supuesto, se acerca al área naval para conducir el barco. Por supuesto, el experto, ya que en el cañonero ya estuvo navegando, por supuesto, va a tratar de hacer su navegación aquí y ustedes también pueden hacerlo. Y vamos a pasar a otro sector más del otro lado porque es enorme este espacio del ejército paraguayo donde pueden encontrar el área más de infantería. Y justamente acá les encontramos a Cuñataí y a Ambarete, que son también las mascotas del ejército, además de Barlo, que es del cañonero. Y podemos ver las armas que utilizan, por ejemplo, el traje que utilizan en situaciones de mayor peligro para esconderse entre las malezas. Del otro lado también podemos ver los cascos que utilizan con las linternas para trabajar en la noche. Y, por supuesto, también todo el traje que se utiliza en situaciones de mayor riesgo con las armas correctas para poder enfrentarse a situaciones extremas. Como, por ejemplo, nos mencionaban la lucha contra el crimen organizado y también las organizaciones terroristas en el norte. Como bien mencionaba recientemente uno de los oficiales respecto al tanque. Así que toda esta experiencia la van a poder vivir aquí desde la Expo Mariano Roque Alonso. Y vamos a irnos también hacia el otro sector nuevamente para ver si es que podemos hablar con alguna autoridad. No sé si podemos conversar con usted más acerca de todo el estante del ejército paraguayo. Sí, 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 no hay problema. Muy buenas tardes. Antes que nada, entonces, yo soy el teniente coronel diplomado de comando de Estado Mayor Robert Jiménez. Y estamos acá en las órdenes para disipar alguna duda o algo que quieran saber. Y vamos a ver más acerca de todo lo que la gente puede vivir aquí en esta experiencia que es el ejército paraguayo aquí en la Expo. Y acá en nuestro stand de las Fuerzas Armadas están las Fuerzas Singulares, que es el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y el Comando Logístico. Entonces estamos mostrando todo lo que tenemos y también algunos atractivos para los niños.